Estimados colegiados, mi nombre es Mauricio Gutiérrez, colegiado 7846, miembro del Tribunal Electoral del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Les invitamos a asistir y a votar en las próximas elecciones del colegio. Este año estaremos implementando un nuevo sistema de votación y para esto es importante contar con un dispositivo electrónico. Le pedimos traer a la asamblea su celular, tablet o computadora para poder utilizar el sistema. Esperemos contar con ustedes de una manera ordenada, transparente, ejerciendo su voto, ya que para el colegio es importante que todos asistan a la próxima Asamblea General Ordinaria. Los esperamos el 20 de julio a las 7.30 de la mañana en el Hotel Whitham Herradura. Nos vemos allí.